Quiero que miren esas cosas que nadie había visto antes Y escucha ahora en tu voz mil cosas que nunca habías dicho Quiero cantarla mañana esperando que vuelvas Y en un recuerdo fugaz intentarlo de nuevo Me encantaría verte así, de otra manera Y perseguirte a algún lugar, cualquiera sea Me encantaría sonreír en mi mamera Y juntas flores por la voz tal que no dije Y hoy te tengo aquí conmigo y ya no puedo explicar Todo lo que me sucede cuando veo que te vas Y sueño que tú vas conmigo a donde ya no puedo ir y no puedo quedar Y en ese lugar solo me queda tu espacio Y un miraré a algún lugar cercano para respirar Y llanto, aguanto, cuéllano loco para recordar Y si te veas encontrar, alguien me ha llevado a secar Un temporal de ilusiones, una torreta sin final Y es pa' pensar, no, no me digas que es verdad Que solo cuando estoy contigo, todo se hace realidad Y no, 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 no No se lo vas a escuchar Porque cuando estoy contigo, todo se hace realidad Ah, todo se hace realidad Ah ¡Gracias! ¡Gracias!